Aunque te amo tanto mi país, yo debo trabajar en el norte aquí Y cada mañanita al despertar, tu abrazo asoleado no está Te siento arrancándome al sur, deseo de tus ojos de cielo azul Como una hermosa señorita eres México, todos mis mariachis los dedico a ti mi amor Como una hermosa señorita eres México, todos mis mariachis los dedico a ti mi amor ¡Gracias! 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 Gracias! 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 Gracias!